Y recuerda amigo, cuando te sientas solo y parezca que tus amigos se han olvidado de ti, quizás ellos también se sientan de la misma manera. Depende de ti recordarlos, llamarlos por teléfono, enviarles un mensaje y ser un buen amigo. Y no te olvides una buena presentación de PowerPoint para tu esquema piramidal. ¡Hasta la próxima sopencos!